Elmer, ¿cómo está la cosa fue vos? Estaba diciendo la María, ¿usted María? Lo que estaba diciendo allá de que sí es cierto, de que a usted se le viene encima a probar. Ah, sí, eso le estaba diciendo yo a Elmer, que lo que a mí mal me cae de la cata, que porque cuando ese día, no más que una cosita que yo le dije, me sonó duro la cara, pero porque con doña Vicenta, que doña Vicenta la agarró del pelo, ahí ella sí no metió, dice que metió la mano, pero ahí sí no le pegó ella, pues. O sea que usted está enojada, pero con usted, con pacha. Sí, porque sabe que yo, pongámosle, no tengo más cuerpo que la doña Vicenta, pero doña Vicenta porque es más grande, y todos saben que doña Vicenta pega duro. Pero ¿por qué se lo fue a decir a Elmer? Después no quieren que elmer ande contando. No, pero porque yo le dije a Elmer, mira, y a veces porque a mí me cae mal, y le dije, ¿por qué a ella no se defendió? Y por qué conmigo, para no ser una cosita. Mira pues, María, yo te voy a decir algo, un jalón de pelo pasa. Mira cómo me agarró, a mí me pasa eso. Pero María, a mí me andan a, como usted piensa. Pues sí, como ella piensa, pero ya un varejonazo, María, usted cree que no duele más. Ese nombre, pero estoy diciendo de la cachetada. ¡Vaya! ¿Cuánto no me han dado una cachetada a mí? Pero lo que ella está diciendo es que ¿por qué a ella le pega y a la cachetada no? Sí, porque ella sabe que ella se embucha con... Es que ella va calculando quién es más, se deja pues. Entonces, ella calcula que yo simplemente a la vez sí me dejo, porque como yo nunca me avergué. Y a mí a Vicenta, sí, ¿a Vicenta qué? No le he pegado. Y a Vicenta ya... ¿Y usted qué cree? ¿Qué quiere que haga, Anton? ¿Pero qué es? No, lo que yo le digo es porque ese día conmigo sí me sonó, ¿no, Anton? Porque con doña Vicenta no se defendió, pues. O sea, que está diciendo, mire, que usted se aprovechó de ella. Bueno, es que aquí no es porque nosotros podamos pelear, sino que ahí sí que uno tiene que tratar la manera de defenderse. Tampoco se va a dejar uno que se deje. O sea, sí, yo no voy a decir que ella me dio, pues yo también le di, yo sentí que le di sus cachetadas también, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué ella anda hablando de mí? O sea, ¿por qué me dice las cosas a mí? Porque a Elmer le dijo, hombre, ¿por qué no se acercó? No, sí, yo le dije, voy a hacer un video diciendo... ¿Por qué le traía yo a ella? Porque ella andaba ahí metiéndose en cosas que no tiene que hacer. Vaya, entonces, ¿por qué con doña Vicenta se se deja? No se defendió. No, ahí no se defendió. Más que todo, se dice que se aprovechó. Sí, porque igualmente, igual con la Griselda, ella calcula que la Griselda se deja también, entonces ella va calculando. No, yo no, no, es que no es que calcula. Y mire, y ella calcula que doña Vicenta le gana, yo sé que doña Vicenta le gana. Eso sí, pero mire, pues María. ¿Por qué ella no le tiene miedo a doña Vicenta? Yo no le tengo miedo. Pero ella está diciendo que usted le tiene miedo. Yo no le tengo miedo, porque si yo hubiera tenido miedo, yo no hubiera llegado ese día a arreglar las cosas. Pero cuando le agarró del pelo. Vaya, pero igual, uno tiene que ver cómo se defiende. Y yo con esa consola le dije, montese, y ya me vino a zampar la cachetada. Por eso, porque se va, pero yo solo nomás le dije, montese. Yo nomás le dije, montese. Pero ella sabe de que a ella no le importa, si me monto o no me importa. Imagínese, el baile de la cachetada, imagínese, a mí se me la zampo, ¿y por qué ahí con doña Vicenta ahí si no? No hizo nada. No hizo nada. Pero ella dice que no hizo nada. Bien. Pero no sé qué, lo que le arde a la María. ¿Por qué con ella? Y que también a la Ingrid dice. ¿Por qué a la Ingrid no tiene que ver? Lo que a ella le da es que por qué con ella sí se embucha. Y con ella no se le puso el brinco igual a la Ingrid. Con ahí se tenía que esquitar. No, es cierto. Y no se esquita porque sabe que la Ingrid se da igual. Entonces, porque con la Ingrid no se fue también porque era el asunto también con ahí. Porque eso es rebajarse con ella. Porque como te digo, mira, o sea, con un simple jalón no quiere decir que ella, no como lo hizo Huicho con vos. Mejor se quiso rebajar, mejor con ella, va. Pues sí, porque esa es lo que yo no se embucha. No, porque esa es ella, es otro tema. No, es lo mismo porque es la cachetada. Va lo mismo vergaso, es un vergaso. No, porque yo no te agarré del pelo. Usted sigue. Pero me vino a zampar. ¿Vaya? ¿Vaya? Porque ese día, ese día, el nombre. Y así las cosas. Y ya después uno se pregunta. ¡Ahí la cara! ¡Ahí la cara! Y vaya ese día con el de Cosa Medelmer también era. Eso sí es cierto porque usted dice las cosas y después se hace pasar. No, pero de la cachetada de bollón. Porque si uno hace las cosas, ¿por qué uno sabe a qué se está metiendo? ¿Entonces por qué se iba con la Ingrid? Ahí le tenía que brincar hasta la Ingrid, pero no le brincó Cata, no le brincó. No, ni sabes por qué. No. Porque solo un pinche jalón fue, como dijo ella. Es que era con la Ingrid. Pero imagínese. De eso salió un montón de contenido. Sí. Y ahí tenía que ustedes defender. Con la Ingrid, pero usted no le hizo nada a la Ingrid. Porque sabe que la Ingrid sí es igual que usted. Pero esto se supone que vamos a arreglar las cosas, no vamos a ir a pelear. Porque mire, eso ya es lo que le dije Montese. De qué sirve estar peleando. Pero como le decía a Elmer. Cata, pero como le decía a Elmer. ¿Por qué usted también lo andaba gustando? Sí. Yo no le llamé a voz ni te dije, mira María, vení. Elmer, va que ese día le dijiste a ella que le dijera algo a la Ingrid. Sí, no le quiso decir. ¿De qué no la está tratando ahí? De momento que le digo esto. Pero como digo, si yo soy una puta, pues si qué le importa a la Ingrid. Sí, porque yo le dije a la Cata que... ¿Por qué le importa a la Chenda? Como dice la Chenda que es una perra. Imagínese, yo que elige Montese, va y la Ingrid dijo que era una puta. Y ahí no se defendió ella. Ahí sí no se fue a defender. Y yo que solo elige Montese y la Ingrid dijo puta, imagínese. Imagínese. Para mí había sido que yo se me había dicho y Dios me había zampado una verga. No había tenido sus hijos. Mira, pues tal vez otra cosa, tal vez ya se lo dio para que usted se avivara otro poco, hombre. Yo mero que muy... Porque si te das... No sé qué dice la Cata, sí. En cada video que... O sea, ella dice las cosas y después cuando uno le... Cuando mira las cosas que ya uno está... Es que pasa que usted le tiene miedo a la Cinta, hombre. Igual que usted también dice las cosas. Yo sí sé que yo sí le digo que yo sí le tengo miedo a la Cinta. No. Acordate qué fue lo que dijiste cuando la Ingrid le dio el regalo a Huicho. Qué fue lo que me dijiste? Le voy a dar sus vergazos a la Ingrid. ¿Por qué me lo viniste a decir a mí y no se lo viste a decir a ella? Vaya bien. A ella sí le volvimos para sus vergazos. ¿Por qué? Porque estabas peleando a Huicho. Ay, pero a la Ingrid te vaya a comer mierda. Entonces, ¿por qué me lo dijiste a mí? No se lo dijiste a la Ingrid. Cuando Huicho entró con el regalo, el cumpleaños, la María estaba llorando. Pero no tiene el valor de decírselo a ella, sino que a mí me lo dijo. Yo tampoco lo dijiste. Y como que no. Ahí tu ex mujer lo dijo, no fuiste vos y yo. Yo a ver si voy a... Sí, de aquí no estamos hablando de ex. No, pero ahorita estamos hablando también de eso. Vaya. Porque usted se embucha. ¿Dónde es? Porque no tiene el valor. ¿Cómo se llama la ex mujer de Huicho? Se deja también la Griselda. Y también conmigo. Porque ahí sí se la rifa. No, porque a la Ingrid no se la rifó. Porque usted él mismo me dijo que yo le ganaba a ella. Saberte dije yo. Yo no la he probado a ella, pero yo no. No, usted no se defendió. Ni tampoco a dejarme que me quede. Pero que yo le había dicho lo que le dijo la Ingrid a ellos. Díganle que fue que sí le tiene miedo a la Ingrid. No, no le tengo miedo. No le tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo no sé si ella tiene fuerza o no tiene fuerza. Cata, él también dijo lo mismo. Porque ella sí le tenía miedo a la Ingrid. Sí, yo le dije a la Cata. Mira, fue el problema. No, como le digo yo a ella, mire. Así como le puedo decir a él, ella me lo dijo a mí. Me le voy a zampar un par de vergazos a la Ingrid. ¿Por qué? Porque se está metiendo con el Huicho. Usted debería de arreglar bien con ella. Porque la que le levantó el falso fue ella. Eso es lo que ella se queja. ¿Por qué con ella así? No, porque eso fue. Porque mire. Ese día nomás yo le... Ya sabemos lo que ella dice. ¿Por qué con ella? Pues sí, ese día nomás que le dije. Montse, vaya la Ingrid. Y le tuvo miedo. Pues sí. Yo no le tuve miedo. Porque ese día no le dijo nada. No, es que no es necesario pelearse uno. Es que uno va a aclarar las cosas. No va uno ahí a agarrarse de los pelos tampoco. Pero no le dijo nada. Pues no le dijo nada. Y no le dije pues que dejara estarme metiendo problemas. Solo eso. Sí, porque o sea. Y le ha trampitado un montón de gente. Es que no es necesario que yo le esté... Y la Ingrid dijo que sí era cierto. La Ingrid dijo que sí era cierto. ¿De qué? Y de que usted había ido con mucho no sé qué puchica estaba diciendo. No, si hasta la Dairi se dio cuenta cuando me dio un color. La Ingrid se lo repitió un montón de veces. Si la Cata ese día te dio, ¿por qué vos también le estabas diciendo que era un chita marido? Eso lo dijiste. No, pero vos también te lo dijiste. Lo único que le dije fue Montes. Ya ves que dice las cosas y se le echa para atrás. No, porque si ya le dije Montes y se le echa para atrás. No, porque si ya le dije Montes y se le echa para atrás. Por eso la Cata se incomodó. No, porque eso ya pasó ahorita. No, porque eso ya pasó ahorita estamos hablando de eso. Vaya ves. ¿Por qué ese día? ¿Por qué nosotros nos decís las cosas que les querías hacer a los demás? No, es que imagina que hay eso. Y ya cuando las pones enfrente. Por eso está con nosotros ahí. Ay Ingrid. Ay Ingrid. Recuérdese que también. Ese día cuando le dije Montes cuando estábamos alegando. Cuando usted le dijo que yo me había ido al hotel con él. ¿Cómo se llama? Vaya. Cuando él le dije cae eso porque usted le tuvo miedo a la cheta. No me quiso ir a verguer porque a ganas dijo que sí le faltaba ir a verguer. Pero no se fue porque se metía a mi cuñada. Dijo usted. Vaya vio. Si se iba a meter. Pues sí. No sé cómo son ustedes. Vaya. Entonces ya vio que ahí sí tuvo miedo. Y como vos mismo lo has dicho. Ah sí. Usted me gana. Así me ha dicho ella. Y entonces. Si yo sé que usted me gana. Ay entonces para qué vamos a estar peleando. O sea. Pero como te digo. Así como vos tenés el valor de venir a decirme eso. Tenés el valor de decirle a la Ingrid. Es que de la Ingrid ya lo dijimos este día. No. Eso no lo has dicho. Eso hasta ahorita salió que vos que yo lo estoy diciendo. Pero a la Ingrid no le han dicho. Mire tengo ganas de volar la verga. Ni una de las dos se animó a decirle nada a la Ingrid. No pero también. No porque yo se lo dije a la Ingrid. Que si ella tiene problemas con ellos. Que hay un problema de Ingrid. Que la Ingrid lo afirmó. Y dijo que sí. Era cierto. Que Andán se fueron. O sea. Es que nadie está negando. Que yo me fui a la moto con Elmer. Si es cierto. Pero él me dio un aventón. Y como le dije yo a la Ingrid. Si tiene sus problemas con Elmer. Que los arreglen ellos. Pero Elmer cuando vos llegaste a decirle eso a la Cata. La trató de mal verdad. Ah si. Yo le dije también incluso a la Cata. Que la Ingrid lo estaba comparando. Yo voy aquí a una cosa. Ella dice que los problemas son con Elmer. Pero ya le jaló usted sus problemas. Pero por eso como le dije. Arreglenos usted. Como le dije yo a ella. De que no. Porque mire. Mire que cachó por la boca de ella. Pues como digo. Si la chenta le cree. Pues que me dé riata. O sea. Yo fui a arreglar las cosas. Pero si la chenta reaccionó así. Pues ella sabrá. Pero si la María le diste ese día. Merecido lo tenía. Porque tú estabas tratando. Ella no sabía lo que viene a llegar a ella. Si ella. Como dijo. Como dijo Elmer ese día. Si ella no quiere. Ni que la estén tocando. Ni nada de eso. Pues entonces. Ni para qué se va a presentar ya. Si ella no quiere nada de eso. No. Pero imagínese que con la Ingrid. Si no se le enfrentó. Pero conmigo siempre. Pero usted también anda hablando de ella también. No sé lo mismo. Porque en el cuadro de la Ingrid. Si andas hablando. No pero usted no se le enfrentó. Ese día la Ingrid se lo repitió mil veces. En la cara se lo dijo. En la cara se lo dijo. Pero usted no le fue nada. Recuerde que usted todavía se quedó callada. Y la Ingrid se lo repitió. Pero usted no fue. Pero con uno. Que yo se lo había dicho. Ay Dios mío. Me había revolcado. Vaya. Ahí sí me pego. O sea que usted dice. Que si usted era así. Usted se le hubiera pegado. Ay Dios. Si yo se lo había dicho. Dios me había revolcado. Pero como fue la Ingrid. Pues sí. Esa es la que se aprovecha. O sea que ese era el descontento. Porque ella le dije a la Cata. Dije. Mire Cata. A la hora. Si usted me va a ver. Yo sé que usted me gana. Ella por eso ella lo hace. No. Porque no. Porque si yo. Mira eso. Yo la había agarrado. Y la había arrastrado ahí. Pero mira la Ingrid. Eso fue una. Pero uno enojado. Pero así como ahí no valía la pena. Porque ella solo le dijo. Móltese. Vaya. Y la otra le dijo. Que usted anda de pasilota. Como así. Y la Ingrid es que él no le dijo. No. Porque solo fue una vez. Que él me dio. Una vez. Pero un montón de veces. Se lo repitió en el video. Por eso dijo. Mira pues la Ingrid. Te está comparando. Como ella. Te está viendo cara de puta. Le dije yo a la Cata. Allá cuando. Eso sí son problemas. Dos videos sacaron. Ahí un botón. Y la Cata. Y la Ingrid se lo repitió. Cuando estábamos. Allá donde nos reunimos todos. Ahí le dijo también. Sí va. Y eso se lo dijo. Allá donde estaba Doña Vicenta. Dos veces. Se lo dijo imagínense. Y yo esa ya que le dije. Una vez. Le dije. No es necesario. Y la única vez. Que le dije. Solo a la amarilla va. Solo como yo. Iba para allá. Que por la boca. Como se llama. Por inventar eso. Hasta cachola. Por ahí también. Porque. Supuestamente arreglar las cosas. Sí. Pero como le digo. Es que las cosas. No se arreglan así. A golpes. Con la amarilla. Sí se arreglan a golpes. Dice. Ella porque me gritó. Cuando yo iba. Y la Ingrid no le gritó. Y la Ingrid no le gritó. La Ingrid. Se lo gritó. Y estaban todos. Imagínense. Había bastantes. Bueno. Mejor nos vamos. A ver. Qué va a pasar. Por allá. Hasta la Ingrid le va a oír. Imagínense. Y como digo. Eso es lo que dice ella.